Lo podemos decir sin pena alguna, uno de los matrimonios más sólidos y queridos de todo el medio de la farándula es el que tienen Andrea Legarreta y Eric Rubín. Durante toda su relación ellos nos la han pintado como de cuento de hadas, aunque en realidad, como en todas las familias pasa, no todo ha sido color de rosa. Ellos también han tenido sus altas y bajas. Y ahora fue Andrea Legarreta quien nos cuenta que en realidad estuvieron a punto de separarse, dejando atrás su matrimonio y su historia de amor. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista, la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, platicó que en su relación con Eric Rubín hubo un tiempo donde las cosas simplemente no marchaban bien. Entre ambos parecía que el amor había llegado a su fin, por lo cual aparentemente ellos decidieron terminar con su matrimonio, ya que más que nada estaban buscando el bienestar de su familia. Andrea confesó que como en todo matrimonio, en el suyo que ya lleva más de 20 años, hubo etapas muy complicadas. Además también aceptó que la pasión no es la misma de cuando se casaron y que últimamente habían tenido pocos momentos de intimidad. Haya sido por una infidelidad o la simple rutina, se generaban muchos problemas entre ambos. La tranquilidad en casa se había terminado, pero después la pareja habló, reflexionó y se dio cuenta que estos problemas sí tenían solución. Y que simplemente se trataba de una etapa del matrimonio en la cual la mayoría de las parejas han pasado, están pasando o pasarán. Ya que definitivamente el estar casado con una persona no es como en una telenovela. Andrea Legarreta mencionó que una de las cosas muy importantes en un matrimonio es no dejarse vencer por la apatía. Andrea Legarreta reveló que en una conversación con Eric Rubin, ellos tocaron el tema de ¿qué onda? ¿seguimos o no? ¿continuamos con nuestro matrimonio o terminamos? Andrea comentó que ante estas situaciones complicadas y que parece que no tienen solución. Al menos ella con el padre de sus hijas cree que el amor es el que les ha permitido seguir adelante con su matrimonio. A pesar de decir que en realidad ella está súper enamorada y ama muchísimo a Eric Rubin. Andrea Legarreta se cuestionó si de verdad era amor o era la costumbre, la comodidad o el ahorrarte tener que irte a otra casa. Afortunadamente con su esposo no llegaron a tal grado de preguntarse ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a dividir las cosas? ¿las niñas qué onda? Ellos buscaron cómo mejorar su relación y ahora están mucho mejor que nunca. Una de las cosas que se ha mencionado demasiado alrededor de esta pareja son las infidelidades. No solo por parte de Andrea Legarreta, sino también por parte de Eric. Supuestamente hubo un momento en el cual la conductora subió una foto, dando a entender que Eric estaba con otra mujer. Mientras que Andrea Legarreta fue señalada por Alfredo Adame, asegurando que ella tenía un amorío con un alto ejecutivo de Televisa. A pesar de tantos rumores, de tantas teorías, de tantas saltas y bajas, este matrimonio sigue y continúa. Ellos acaban de celebrar recientemente 20 años de matrimonio. Y es que con el paso del tiempo nosotros mismos hemos sido testigos de esta gran historia de amor. De cómo poco a poco su familia ha crecido. Después de que su historia comenzó en una discoteca de Acapulco. Esta relación de noviazgo realmente duró muy poco, ya que a los tres meses, Eric Rubin le pidió que se casara con él. Los problemas comenzaron luego, luego, ya que la familia de Andrea Legarreta no estaba muy de acuerdo en que Eric se casara con ella. Sin embargo, con el tiempo le tomaron cariño y se dieron cuenta de que sí, efectivamente era el amor de su vida. Cinco meses después de la entrega del anillo, la pareja unió sus vidas en una ceremonia religiosa. Tiempo después, Andrea Legarreta llega con la noticia de que estaba embarazada. Y en el 2005 nació su primera hija. Con la llegada de Mia parecía que todo era felicidad y miel sobre hojuelas. La familia Rubin Legarreta estaba increíblemente bien. Pero después, otra buena noticia llegaría a sus vidas. Nina, la segunda hija del matrimonio, llegó en el 2007. Y a pesar de que tanto Eric como Andrea se han decidido a aclarar los rumores, estos siempre existirán. Recientemente aseguraron que la pareja estaba viviendo un distanciamiento bastante grande. Y que la más reciente infidelidad se dio por parte de Eric Rubin hacia Andrea. Aún así, la pareja contra viento y marea termina este año 2020 juntos. Y es ahora que yo quiero saber tu opinión. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes decirme aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas del matrimonio entre Andrea Legarreta y Eric Rubin? ¿Crees que ellos realmente estén juntos por comodidad o por amor? ¿Crees que ahorita ya sea una costumbre con las parejas en general? ¿El estar juntos nada más para evitarse problemas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo inicio de año. Te mando un abrazo gigante, gigante en donde quiera que estés. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.